Escape de monta con dos manos al cuello Técnica que puedes encontrar en el curso en línea de defensa personal visitando www.academiavirtualjjb.com Escape de monta, dos brazos al cuello Todos los escapes de monta que vamos a ver tienen algo en común Yo necesito controlar un brazo para que cuando gire, él no pueda salir y postearlo Cuando tiene sus dos manos en mi cuello, en vez de entrar de arriba hacia abajo como lo hicimos parado Voy a entrar de abajo y hacia arriba y controlar la muñeca y el tríceps La muñeca para que él no pueda salir horizontalmente a poner base El tríceps para que él no pueda jalar su brazo hacia el techo y romper mi agarre Si yo nada más tengo la muñeca, es muy fácil para él romper mi agarre Si tengo los dos, ese bloqueo que estoy teniendo sobre el codo con mi palma Cuando él quiera hacerlo, va a ser casi imposible que él pueda salirse Ahora voy a hacer mi puente y gira Ok, entonces en todos mis escapes, una vez que bloqueo el brazo que él puede utilizar para hacer base Lo único que tengo que hacer es puente y gira Como él viene desde arriba, para cuando está cayendo ya trae demasiada inercia Entonces estoy aprovechando ese primer puente para girar de una vez Vamos a ver otro ángulo Entonces, me están estrangulando, dos, uno Y no nada más me estoy agarrando la mano, la estoy bajando para crear distancia entre mi cuello y él Controlo, bloqueo, subo y giro para quedar yo Por encima Defensa de punta, dos manos al cuello A parte de los cursos en la plataforma de la AcademiaVirtualJJB.com Subo técnicas gratis en mi canal de YouTube cada semana Recuerda dar me gusta al video, suscribirte al canal y prender la campana